Así que, para todos ustedes, señoras y señores, y nos vemos luego, digo que... Que el mundo fue y será una porquería, ya no sé, en el quinientos diez, y en el dos mil también, que siempre amigo, chorro, maquia, velos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un descuígue, te mata insolente, ya no hay miedo a niegue, vivimos revolcados en un merengue, y hoy mismo los dos marcianos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no haya plaza que valer, ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si una bebé en la impostura, y otra afana en su ambición, da lo mismo que ese cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con el estraniz, y el pado, un poco y la miñón, don Chicho y la polio, Cárdena y San Martín, igual que en la vidriera y respetuosa, de los cambaraches, se ha mezclado la veda, y herida por un sable sin remaches, de llorar la Biblia, va un calefón. Siglo XX, que lo parió para ese escritorio, sería siglo XXI, Cárdena y San Martín, ni creeré en esa llave, ¿no? Problemático y febrero, el que no llora no mama, y el que no afana es un fin, dale nomás, dale que va, que si el horno se la voy a contar, no lo pienses tú más, siéntate a un lugar, que no le importa si naciste honrado, si lo mismo es el que labura, noche y día como fue, el que vive de las minas, y el que mata o el que cura, o está afuera de la ley. ¡Bravo! ¡Me lo merezco! ¡Bienvenido! También pedimos con un aplauso gigante, a Roberto Piazza. ¡Bienvenido al chico que salga en el borde! ¡Bienvenido! vas a bajar pues de ahora un genio grande Matías, gracias chicos